Buenas chicos, después de mucho tiempo sin subir contenido, hoy os traigo un vídeo que seguramente interesará a muchos de vosotros, ya que, como sabéis, Google ha presentado su nuevo dispositivo para la televisión, el cual es ahora el Google TV Streamer, deja de ser un dangle como el Chromecast para pasar a ser un TV Box, así que aquí vais a ver la review completa, con las cosas buenas y las cosas malas, que ya os adelanto que hay algunas que no tienen ningún tipo de sentido, en plan negativo, pero otras realmente muy pero que muy buenas, así que si lo quieres saber todo sobre este dispositivo, quédate conmigo, empezamos. Vale chicos, ya estamos aquí, para empezar, ¿qué encontraremos en el interior de la caja? Pues encontraremos un cable de USB tipo C a USB tipo A, que es el típico que incluye Google en sus dispositivos, en la mayoría de ellos, el adaptador de corriente de 5 voltios y 1,5 amperios, las instrucciones, que son dos libritos muy compactos, pequeñitos y muy simples, seguidamente el mando, que es muy parecido al del Chromecast con Google TV, pero en este caso los botones de volumen ya no están en el lateral, sino que están en el frontal con todos los demás, y además chicos, como podéis apreciar, ahora hay un botón de una estrella, el cual nos va a permitir crear accesos directos, más adelante os comentaré más en profundidad este tema. En la parte trasera tenemos un mini altavoz y funciona por Bluetooth y por IR, también encontraremos lógicamente las pilas para este mando, y por último el Google TV Streamer, que como veis tiene un diseño muy minimalista, típico de los dispositivos de Google para la televisión, pero en este caso es un formato más de TV Box, cuando yo lo fui a comprar solamente estaba el color que estáis viendo, que es el blanco porcelana, pero también hay otro que es verde, que solamente está disponible para Estados Unidos, si no me equivoco. En la parte trasera encontramos todos los puertos, el puerto HDMI 2.1, puerto de CNET Gigabit, que se agradece muchísimo, el puerto USB tipo C, que no solamente sirve para alimentar el dispositivo, el TV Box, sino que también para los datos. Para ello, lógicamente vamos a necesitar un hub, que no necesariamente tiene que ser el que estáis viendo en pantalla, podéis coger otro mucho más sencillo y barato, ya que el que os estoy mostrando cuesta unos 40 o 50 euros. Pero sí o sí debe tener alimentación externa, ya que a través de este hub vais a alimentar el propio TV Box, ¿de acuerdo? Una vez conectado este accesorio ya podemos utilizar almacenamientos externos, que sí o sí debe estar en FAT32, porque yo el que conecté en NTFS me lo expulso directamente, en FAT32 no he tenido problemas para que lo reconozca. Por último, vemos un botón. Como os he comentado anteriormente, el mando tiene un mini altavoz en la parte trasera. Pues, ¿para qué sirve? Realmente es muy útil, porque si pulsamos este botón del TV Box, va a empezar a pitar el mando. Entonces, si lo hemos perdido, ya sabéis que es muy común que se nos pierda entre los cojines del sofá, etc., pues empezará a pitar bastante alto, la verdad. Os dejo una grabación que he hecho para que lo podáis comprobar. Y bueno chicos, ¿qué opináis de que no incluya al menos un cable HDMI en la caja y el dispositivo al menos un puerto USB tipo A, ya que siempre hay que contextualizar con lo que estamos comprando. Y este dispositivo actualmente cuesta casi 120€. En el mercado hay TV Box muy similares, también 100% certificados, que tienen puertos de todo tipo. Y en la caja no solamente te incluyen un cable HDMI, sino que también un cable Ethernet, como el Kinghan G1 que estáis viendo en pantalla. ¿Y cuál es su precio? Pues lo podemos encontrar entre 60 y 70€. ¿De acuerdo? Así que creo que Google no ha tomado una buena decisión en este aspecto. Como sistema operativo tenemos Google TV sobre Android TV 14, el cual me ha encantado muchísimo el funcionamiento. Todo realmente muy fluido. Es algo que ya me esperaba porque con el Chromecast con Google TV tuve una experiencia muy similar cuando lo compré. Y en este caso pues es incluso un poquito mejor, ya que es un poco más potente como veréis más adelante. Apertura de aplicaciones ágil, en general pues muy bien. También, lógicamente como no podía ser de otra forma, vamos a disponer de Chromecast integrado. Y en lo referente a opciones interesantes que me gustaría comentaros, está por ejemplo el autorrefresco. La mayoría no disponen de esta función y esto es realmente un punto muy positivo de este aparato. Otra que me ha gustado mucho es que directamente desde la interfaz del Google TV Streamer podemos acceder a Google Home. Y controlar por nuestras luces, enchufes, como podéis apreciar pues apaga y enciende perfectamente la lámpara que tengo en el techo. También los LEDs que tengo para las figuras y en definitiva pues he tenido también buena experiencia. Se agradece que el TV Box no solamente nos sirva pues para consumir contenido en multimedia, sino que además tenga otras funciones extra. Otra cosa que me ha gustado bastante es el tema del botón de la estrellita que os he comentado al principio que tenía el mando. Al cual le podemos asignar accesos directos. Es decir, yo por ejemplo tengo que me abra Google Home, pero vosotros podéis darle la función para que abra cierta aplicación que os venga bien a vosotros o que más utilicéis. ¿Ok? Como por ejemplo, como veis yo le he asignado HBO Max y en cuanto aprieto el botón pues ya tenemos ahí HBO Max abierto. Y por último comentaros en lo referente a las aplicaciones que no solamente vamos a poder instalar apps a través de la tienda de aplicaciones de Google TV, sino que además de forma externa Google sigue dejándonos instalar APKs de forma externa. Y esto para muchos usuarios es una muy buena noticia. Solo que tenéis que tener en cuenta una cosa. Como veis, en un principio no os lo va a permitir. ¿Ok? Es decir, si vosotros presionáis en el archivo APK pues no os va a salir ningún tipo de mensaje para instalar el archivo y tal. Lo que tenéis que hacer antes es activar las opciones para desarrollador y seguidamente volvéis al explorador de archivos que estéis utilizando. Y ya os lo permitirá. Seguramente os saldrá el mensaje para que le deis el permiso y a partir de ahí ya podéis instalar los archivos que queráis. Ah chicos, deciros que nada más encender el dispositivo me llegó una actualización. Ya sabéis que con los aparatos que fabrica Google normalmente el soporte de actualizaciones es muy bueno. Y sin duda uno de los puntos más fuertes tanto del Chrome que es con Google TV como de este nuevo Google TV Streamer. Ok chicos, en lo referente a procesador y tal, ¿qué habrá decidido Google incorporar en este nuevo dispositivo? Pues ojo porque alguno se puede llevar las manos a la cabeza. Ya que monta un procesador de MediaTek, concretamente el MT8696, que es un procesador de 4 núcleos Cortex A55 a un máximo de 2 GHz. Viene acompañado por la GPU PowerVR Rogue G9215. Y además tenemos 4 GB de memoria RAM, que está bastante bien en este sentido. Y 32 GB de almacenamiento interno. Los que normalmente veis mis vídeos, alguno ya sabrá percatado de que este procesador es el mismo que incorpora el Amazon Fire TV Stick 4K Max. Y teniendo en cuenta que ya estamos casi en 2024, lo normal hubiera sido que hubiera incorporado el S905X5 de Amlogic o incluso el S928X, que ya sería de una gama más cercana al precio que tiene este dispositivo. Así que en mi opinión no es del todo una mala decisión, porque no podemos decir que es un procesador que funcione mal, pero a estas alturas, como os he comentado, se esperaba ya algo mejor. También es compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision y como sabéis siempre me gusta comprobarlo. Como veis cuando le doy a reproducir y ahí salto lo que es el anuncio y empieza ya la película, arriba a la izquierda se ven perfectamente las notificaciones. Así que en este aspecto genial, porque ya se está haciendo algo indispensable en los nuevos dispositivos que salen al mercado. Teniendo en cuenta todas estas características, ¿cuál ha sido el rendimiento que me ha dado utilizando este Google TV Streamer? Pues bien, por ejemplo, en Antutu me ha dado una puntuación de unos 93.000 puntos. Es algo que ya me esperaba, ya que al montar exactamente el mismo procesador que el Amazon Fire TV Stick 4K Max, pues más o menos ya sabía qué puntuación me iba a dar. Después, a la hora de reproducir contenido en YouTube, Alto Bitrate, aplicaciones de streaming y etcétera, etcétera, no puedo decir otra cosa que genial. Me he encontrado realmente muy cómodo reproduciendo contenido con este dispositivo, tanto en la rapidez a la hora de abrir un contenido, como en la fluidez cuando se está reproduciendo. Da igual si es un vídeo de YouTube a 4K 60fps, si es contenido directamente desde el almacenamiento externo, cuando se suma la optimización de Google más un buen procesador, ya que aunque muchos de nosotros esperábamos más nuevo, no se puede decir que sea un mal procesador. Así que cuando sumas estas dos cosas, el resultado es el que he obtenido yo. Es que incluso os diría que en la aplicación de Netflix, que la interfaz es bastante pesada, lo he encontrado especialmente fluida. En la mayoría de T-box de gama media siempre hay bastantes tirones y tal, y aquí la verdad es que nada, ni en la reproducción, ni mientras estaba en la interfaz, ni absolutamente nada. Pero ¿qué ha pasado con los juegos? Pues he probado el Asphalt y un juego de Karts, que es el Beach Boogie, bueno no me acuerdo bien del nombre. Con el Asphalt, pues lo de siempre, con este tipo de dispositivos de gama media, bastante bien, de vez en cuando algún tirón que otro, pero en definitiva se puede jugar correctamente. ¿De acuerdo? Al Beach Boogie, pues más o menos lo mismo, incluso mejor, porque el Beach Boogie tiene unos gráficos peores que el Asphalt, y lo mueve todavía con más altura. La verdad es que no es el mejor dispositivo para jugar ni a estos juegos, ni a emuladores. Si queréis un T-box certificado que vaya muy bien también con los juegos, pues a día de hoy el mejor sigue siendo la Nvidia Shield TV. Sin certificar, ya os he comentado en mi anterior vídeo, que hoy en día hay T-box más potentes, pero si queréis T-box certificado, sigue siendo la mejor opción, ¿vale? Para estas cosas. Aún así, para echar alguna partida de vez en cuando, es un T-box que se puede utilizar. ¿Ok? ¿Y qué tal me ha ido con la conexión a internet? Con el Wi-Fi, conectado por cable, e incluso con el Bluetooth. Pues bueno, en lo referente al Wi-Fi, deciros que tiene Wi-Fi 5, ni siquiera tiene Wi-Fi 6. Casi en 2024, Google decide sacar su nuevo dispositivo y lo saca con Wi-Fi 5. Si me dices que es una pequeña empresa para hablar costes y tal, pues vale. Pero estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo. De verdad que alguien venga y me los pique. Aparte de esto, debo decir que por lo demás ha funcionado muy bien. No he tenido entrecortes, ni absolutamente nada. Me capta bastante buena velocidad. Yo siempre pongo a la misma distancia todos los dispositivos que pruebo. Y pues he obtenido unos valores muy buenos. Y después conectado por cable ya ha sido genial. Al tener puerto Gigabit, he podido aprovechar la velocidad que tengo contratada al máximo prácticamente. Como veis me ha captado 920 de bajada y 973 de subida. Pero referente al Bluetooth, pues he conectado mi Gamepad y también unos auriculares. Todo ha conectado perfectamente. Y en los auriculares no he tenido ningún tipo de entrecorte extraño ni nada que comentar. Así que bueno, en general chicos, bastante bien en todas estas cosas. Antes de pasar a la conclusión final, comentaros el tema de las temperaturas. Ya sabéis que cuando compráis un TV Box es muy importante que esté bien construido, buen disipador, etc. Ya que si vivís en un sitio donde hace mucho calor y tal, pues se os puede morir en cualquier momento. O la durabilidad puede ser bastante baja. Así que lo que he hecho como siempre es medir la temperatura después de haberle realizado las diferentes pruebas de rendimiento. Que es cuando más caliente va a estar el dispositivo y es cuando se debe hacer, ¿de acuerdo? Como veis suele estar en la zona más caliente en 40 grados. Me parece que está realmente muy bien, 40, 41 a veces, dependiendo donde, 38, 37. Así que afortunadamente en este aspecto parece que Google ha hecho un buen trabajo. En conclusión, creo que Google lo podría haber hecho bastante mejor en algunos aspectos. Como por ejemplo añadir un cable HDMI en la caja. Dotar de mínimo un puerto USB tipo A para conectar almacenamientos, accesorios, etc. Incorporar Wi-Fi 6 y un procesador mucho más actual. Debido a que estamos a finales de 2024. Y se esperaba, pues en este sentido, algo más nuevo como el S905X5 o el S928X. Eso sí, el que decida comprárselo va a tener un TV Box con el mejor soporte de actualizaciones del mercado. O uno de los mejores. Además de una muy buena optimización y opciones muy interesantes como el autorrefresco. O la posibilidad de controlar Google Home directamente desde nuestro TV Box. ¿Ok? Eso sí chicos, deciros que en el mercado tenéis TV Box que en mi opinión son bastante más completos que este Google TV Streamer. Y mucho más baratos, ¿de acuerdo? El Kinghan G1, el Mikul KM2 Plus. Que tienen puertos para todo, Wi-Fi 6, 100% certificados, con mercados integrado. Que incluyen cable HDMI e incluso cable Ethernet como el Kinghan G1. Y en definitiva, relación calidad-precio, mejor ese. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os ayude a decidiros por la compra o no compra de este dispositivo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que por cierto, os va a ser muy útil para el que se compre este Google TV Streaming o cualquier TV Box. ¿Ok? Chao. 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 Chao.